Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se va a desarrollar la ceremonia de firma de convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Cruzada Vial. Saludamos la presencia en la mesa de honor del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, y del doctor Adrián Revilla Vergara, presidente de la Asociación Cruzada Vial. Nos acompaña también la señora Alexandra Ames Bracovic, gerenta de operaciones y proyectos de la Asociación Cruzada Vial. Señora Jenny Samanés, coordinadora de proyectos de la Asociación Cruzada Vial. Señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, distinguidos invitados, damas y caballeros. Con el permiso del señor alcalde de Miraflores, se dará lectura del acuerdo de consejo número 054-2013, de fecha 23 de mayo del presente año. Acuerdo de consejo número 054, el alcalde de Miraflores, por cuanto el consejo distrital de Miraflores, en sesión ordinaria de la fecha, considerando que en mérito de la ley 27.972, ley orgánica de municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que se encuentra reconocida en la Constitución Política del Perú y que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Que según el artículo 9, numeral 26 de la ley en referencia, le corresponde al Consejo Municipal, entre otras atribuciones, aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales. Asimismo, el artículo 73, numeral 1.8, de dicho dispositivo, señala que las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial, o distrital, asumen competencias y ejercen funciones con carácter exclusivo o compartido en materia de vialidad. Que la Asociación Cruzada Vial presenta una propuesta de convenio interinstitucional ofreciendo el rediseño vial de intersecciones o vías con el propósito de aportar soluciones concretas de bajo costo a la problemática de tránsito y seguridad vial del distrito. En efecto, la asociación mencionada está orientada a educar y capacitar en materia de transporte, tránsito, seguridad vial, cuidando del medio ambiente, diseño urbano y rural, infraestructura vial y normatividad en materia de tránsito con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en general. señalando, en tanto se permitirá identificar los problemas relacionados al tránsito vehicular y se aportarán soluciones en beneficio de la comunidad del distrito, siendo así, corresponde someter a conocimiento y evaluación del Consejo Municipal la propuesta del convenio presentada, a fin que de considerarlo pertinente, estimen su aprobación mediante acuerdo de Consejo. Estando al expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, el Consejo, por unanimidad y con dispensa del trámite de aprobación del acta, acordó aprobar la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Cruzada Vial, el mismo que consta en 13 cláusulas y que como anexo adjunto forma parte integrante del presente acuerdo de conformidad a las consideraciones expuestas en el mismo. Por tanto, regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Se va a proceder en este instante, damas y caballeros, a la firma de convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Cruzada Vial, representadas por el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, y el doctor Adrián Revilla Vergara, presidente de la Asociación Cruzada Vial. Gracias. 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 Muy bien, firmados los pliegos respectivos. Las autoridades presentan ante todos los presentes el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Cruzada Vial. A continuación, damas y caballeros, escucharemos las palabras del doctor Adrián Revilla Vergara. Buenas tardes. Gracias, señor alcalde Jorge Muñoz, quien fue alumno mío de la Universidad Católica hace varios años atrás. Es muy grato para mí el poder firmar en nombre de la Asociación Cruzada Vial un convenio con la Municipalidad de Miraflores, municipalidad en la cual nací y viví mis primeros años de vida en la calle Tarata, hasta los 4 o 5 años de edad en que fui para Chosica. El encontrar ahora una ciudad que ha crecido mucho, con una serie de problemas en tránsito, tal vez uno de los mejores distritos que se ha preocupado por los temas de diseño vial y mejora de diseño vial urbano y que está yendo en esa línea, para nosotros como Cruzada Vial es un compromiso mayor el poder aportar en ese deseo de mejorar toda la vialidad urbana dentro del distrito. Nuestro trabajo en este municipio de Miraflores se aúna al que ya hemos venido haciendo con las municipalidades de Jesús María, de Barranco y el RIMAC, a quienes ya les hemos entregado a esos tres distritos los diseños viales, la modificación de diseños viales urbanos en 23 intersecciones en total y vamos a estar trabajando con la Municipalidad de Miraflores en nueve proyectos que incluyen tanto intersecciones como vías. Si lo contabilizamos como intersecciones son más o menos unas 21 más un óvalo el óvalo de Gutiérrez y con el ánimo justamente de facilitar el tránsito peatonal que es importante, con el ánimo de integrar parques con los vecinos, con el ánimo de mejorar la vialidad de los vehículos y de los ciclistas y también mejorar la seguridad vial en el distrito de Miraflores. Esa es la intención, esperamos en breve con el apoyo de la empresa APSA cuyo representante aquí el ingeniero Eduardo Valenzuela va a efectuar los estudios en los distintos puntos con el apoyo de la Municipalidad y luego presentaremos los trabajos creo que en un plazo no máximo de dos meses estaremos entregando los diseños de todas estas intersecciones y estas vías para que sean ejecutadas ejecutadas por el municipio de Miraflores. Como se indicó y se indica en el convenio, este es un trabajo que la Asociación Cruzada Vial entrega en forma gratuita al municipio con el único compromiso del municipio de ejecutar estas obras que se van a presentar o a diseñar en coordinación con los técnicos de la municipalidad. Para, en mi caso, como representante de la Asociación Cruzada Vial están detrás de esto diversas empresas como por ejemplo el Touring Automóvil Club del Perú a Pesec, a Araper, está la empresa Ferreiros justamente nombrando a Pesec, a Araper y acá está llegando el representante Iván. También tenemos a empresas como Norvial, Toyota, el Centro Comercial Yokey Plaza y Pisanet que apoyan de una u otra manera a la asociación para que se puedan, para que podamos tener los fondos requeridos a fin de poder aportar en el beneficio de la ciudad. Todos estos son ejemplos que van a lograr con el tiempo un mejor diseño vial urbano en la ciudad de Lima y queremos en el futuro pasar también a provincia, salir fuera de Lima y ayudar a las ciudades que están fuera de Lima a mejorar su vialidad y a mejorar sus niveles de seguridad vial. Gracias. A continuación, las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Querido amigo Adrián Revilla Vergara, presidente de la asociación Cruzada Vial, señora Alexandra Ámez Bracovic, exgerenta de participación vecinal de la municipalidad Amiga y ahora gerente de operaciones y proyectos de Cruzada Vial, señora Jenny Samanés, coordinadora de los proyectos de la asociación Cruzada Vial, señor Eduardo Valenzuela, consultor internacional con quien nos hemos reunido ya en alguna oportunidad previa, ha hecho un mapeo de la ciudad, señores funcionarios de la municipalidad de Miraflores, distinguidos, invitados, hoy es un día especial para nosotros, sin duda, un día muy, pero muy bueno porque firmar un convenio como el que se está plasmando hoy es justamente una señal de que caminamos por una senda adecuada, positiva y de un compromiso real de que estamos buscando nosotros tener una mejor calidad de vida en nuestra ciudad. Hace algunos días atrás ya Adrián nos presentaba esta posibilidad que después fue trasladada al Consejo Miraflorino y el Consejo por unanimidad aprobó llevar a cabo este convenio que es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? porque nosotros aquí en el Distrito de Miraflores desde los primeros días de la gestión aprobamos un plan integral de ordenamiento vial. Plan que, como hemos dicho más de una oportunidad, no está escrito en piedra y es un plan dinámico que se viene ajustando continuamente. Y qué mejor que un gran aporte profesional, técnico y además con una gran calidad como es el que hace hoy Cruzada Vial. Esto nos va a llevar a qué? A la búsqueda de un objetivo, de un anhelo que tenemos los miraflorinos de tener calles sin estrés. Habrán visto ustedes que estamos utilizando mucho este término porque es lo que buscamos ustedes, nosotros, cualquiera que camina por la ciudad de Lima o que maneja por la ciudad de Lima o que utiliza una bicicleta por la ciudad de Lima saben que tenemos calles difíciles y lo que buscamos es justamente tener calles sin estrés, calles apacibles, calles que sean de los ciudadanos finalmente. En esa línea, hace pocos días atrás, hemos iniciado la construcción de la avenida Larco donde, ustedes saben, hay 13 cuadras de ciclovía porque estamos priorizando al peatón, al ciclista, lo que es el transporte público y en última ratio el transporte privado. ¿Qué queremos tener? Como hemos dicho, calles sin estrés, calles mejores, calles donde las personas sientan que son los titulares de ese derecho a poseer estos espacios. ¿Qué buscamos? Buscamos que el ciudadano miraflorino y quien llegue aquí a la ciudad de Miraflores se sienta que tiene un lugar donde hay una identidad y que ese lugar al haber identidad sea un lugar que se quiera, que se le lleve en el corazón como dice nuestra marca ciudad y que además sea un espacio que el propio ciudadano defienda al utilizarlo y al utilizarlo correctamente bien. Muchas gracias, Adrián. Yo siempre he tenido un cariño especial por ti. Tú has dicho algo que es una vinculación más. Adrián fue mi primer profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica y yo aprendí muchas cosas buenas de Adrián y muchas cosas positivas. Y estoy seguro que ahora que nos une este convenio vamos a hacer conjuntamente tanto la institución que tú presides como la que yo represento vamos a hacer cosas muy buenas en beneficio de la ciudad y para entregárselo a los ciudadanos. Ese es el gran objetivo la gran misión que tenemos y estoy seguro que no vamos a defraudar ninguna de las expectativas puestas en este tipo de convenios interinstitucionales. Muchísimas gracias. Señoras y señores la ceremonia de firma de convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Cruzada Vial ha concluido. El señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Wells y el doctor Adrián Revilla Vergara presidente de la Asociación Cruzada Vial agradece la presencia de todos ustedes. Gracias muy buenos días. Está trabajando Cruzada Vial con sus técnicos para hacer un mapeo exactamente de las zonas donde ellos están sugiriendo algún tipo de mejora que pueda ser entregada a la ciudadanía. Alcalde ¿a cuántas personas va a beneficiar esta obra que está realizando la Municipalidad? Mira esto beneficia a toda la comunidad de Miraflores a los 9 kilómetros cuadrados de la ciudad que se ponen digamos bajo análisis a través de lo que es Cruzada Vial para tener mejores pistas mejores veredades y tener lo que nosotros estamos buscando dentro de nuestro plan integral de ordenamiento vial calle sin estrés. ¿Cuándo empieza ya esta obra en todo caso? Bueno marquilla una obra en sí mismo es el mapeo y el diseño de mejoras en el distrito que se comienzan a ejecutar desde este momento ya de hecho los técnicos de Cruzada Vial han venido trabajando han venido haciendo algunos trabajos preliminares pero a partir de hoy en adelante comienza lo que es el objetivo de tener una mejor calidad para nuestra ciudad de Miraflores. ¿Actualmente cómo podemos considerar qué es la situación en cuestión del confesionamiento vial natural en la ciudad? Mira nuestro diagnóstico es que todavía tenemos muchísimas cosas por realizar porque estamos mejorando nuestras pistas nuestras veredas nuestros espacios nuestros cruces la generación de óvalos para poder tener como te decía hace un momento las calles siniestras Muchas gracias